Bienvenidos a la segunda sesión del Seminario Permanente de Literatura y Otras Disciplinas organizado por la doctora Marisol Luna Chávez y una servidora a la Eugenia Vázquez Miranda. Ambas integrantes del núcleo académico básico de la maestría en Lengua, Literatura y Traducción. Agradecemos a la coordinación de la maestría, a la coordinación de posgrado y a la dirección de la Facultad de Idiomas el apoyo en la organización de este evento. Este seminario tiene como objetivo establecer un diálogo sobre aspectos teóricos y metodológicos en el ámbito de la literatura en interacción con otras disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. En este ciclo hemos establecido una serie de ponencias en torno a la relación entre los textos verbales y las imágenes. El día de hoy está con nosotros el doctor Ricardo Pérez Martínez y la doctora Paola Ambrosio Lázaro. Vamos a escuchar las ponencias y al final haremos comentarios o preguntas unos minutos antes de que termine en esta sesión del seminario, compartiré la lista de asistencia y la carpeta de materiales en el chat. Bien, ahora me voy a permitir leer la asemblanza del doctor Ricardo Pérez Martínez, quien es doctor en estudios culturales por la Universidad Federal Fluminense y por la Universidad de Bérgamo. Es maestro en literatura comparada por la Universidad de Boloña y la Universidad de Estrasburgo y es licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Actualmente es investigador asociado C en el Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde realiza el proyecto de investigación, tres versiones del ingenio barroco en España y hispanoamérica, la agudeza retórica, la sutileza filosófica y el temperamento médico político. Recibió la mención honorífica en el noveno certamen internacional de literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2017 en la categoría de ensayo por su libro Anamorfosis e Isomorfismo de la retórica oblicua a la recta lengua universal en Juan Caramuel y Lockeville. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La matemática, la astronomía, la urología, la criptografía, bueno, y un tendido, etcétera, ¿no? Y por supuesto también se interesó por la poesía. Era gran amante y admirador de poetas españoles como Francisco de Quevedo, López de Vega y Luis de Góngora, pero también de Petrarca y Marino. Caramuel comenzó a escribir sobre retórica, poética, rítmica y métrica desde su etapa de estudiante en el Colegio Imperial de Madrid, después en la Universidad de Salamanca. Pero no llegó a publicar sus copiosos tratados sobre estos temas, sino hasta la última etapa de su vida que se apagó en Villébano, en Italia. En su Primus Calamus, o Oculus Ponens Metametricum, mejor conocido como la metamétrica, Caramuel teorizó sobre la construcción de máquinas poéticas para multiplicar, dice él, fácilmente la construcción de poemas, máquinas a las que llamó laberintos. Esos laberintos poéticos pueden ser considerados como los primeros antecedentes de la literatura digital actual, ¿no? Que funciona gracias al código binario, cuya primera descripción él también realizó en Occidente, pero que 30 años después Leibniz se atribuyó a sí mismo. Los laberintos que Caramuel recoge y comenta en 24 maravillosas láminas de su metamétrica pueden clasificarse, dice él, en logogrifos, caligramas, tableros, cuadros mágicos, esquematogramas, máquinas cuadradas, máquinas circulares y, como en el caso del cubo metamétrico, máquinas con entero volumen. Bueno, en la presentación yo puse una de esas láminas, una de esas tablas con algunos ejemplos de laberintos y también del lado derecho el frontispicio de la metamétrica, ¿no? Donde encontramos a la musa y al apolo, ¿no? Bueno, algunos ejemplos, bueno, ahí tenemos en la lámina el ejemplo del cubo metamétrico y algunos pequeños laberintos de los más simples que se encuentran en su tratado. Seleccioné y recorté uno de esos laberintos que en realidad es un logograma según la clasificación del propio Caramuel y, pues, este particularmente está en español, ¿no? Ahí los hay en francés, en latín, ¿no? En chino también. Y, bueno, les leo ese pequeño laberinto que es un poco como los que hacíamos en la primaria, ¿no? Ese pequeño logograma, dice así, con, bueno, luego aparece el ícono de una suela de zapato, consuélate, luego un corazón, consuélate corazón, si es pasión y espera, un ícono de una pera, que el mundo rueda. Bueno, todo esto para decir simplemente que no todos los laberintos de su tratado son complejos como el que vamos a tratar ahora en la siguiente charla, en donde intentaré explicar, además de su contexto histórico y el lugar que ocupa en la obra del polímata matritense, el funcionamiento de un solo laberinto de su tratado, que pertenece a la musa circular, porque el tratado está dividido en musas y apolos, como les decía anteriormente. Ese laberinto se llama justamente el cielo lilibeldense, ¿no? El cielo lilibeldense es, como acabamos de decir, un laberinto poético de tipo circular, fue publicado por primera vez de modo anónimo en Praga, en 1649, aunque la primera noticia impresa de su existencia, con tema distinto, es de 1630, cuando una versión de este laberinto ganó un concurso poético en las fiestas de la Universidad de Salamanca, con motivo del nacimiento del príncipe don Baltasar Carlos. A pesar de haber sido, de que este laberinto fue premiado en ese certamen poético, no se imprimió, ¿no? Quizá por algunas dificultades en el taller de imprenta, y entonces es la primera versión esta perdida. Pero en su metamétrica, publicada en Roma en 1663, Caramuel no reprodujo esa primera versión, sino la cisterciense de 1649, que es la que yo les traje, la que puse en la presentación, y las que voy a tratar de comentar con ustedes. Según algunas noticias que he tomado yo de la metamétrica, la segunda versión de laberinto, la de 1649, fue diseñada, o más bien rediseñada, en la abadía cisterciense de Heiligenkreuz, para enseguida ser enviada a la abadía también cisterciense de Lillinfeld, ambas en la Baja Austria, en ocasión de la celebración por la obtención del doctorado en teología en la Universidad de Viena de seis miembros de la orden cisterciense. El nombre de Caramuel no aparece en esa primera versión impresa, sin embargo, existen varias razones que me permiten afirmar que el polímata matritense participó, ya sea directa o indirectamente, en su diseño, en su ingenioso diseño. No me voy a detener a platicarles los pormenores de la filología textual, puesto que es un poco extensa, e intentaré ahorrar tiempo, pero si quieren, podemos platicar un poco más en el momento de las preguntas sobre ese desarrollo complejo de las versiones de este laberinto. Como hemos ya dicho, la primera versión impresa de 1649 de Laberinto responde a la celebración de la obtención del doctorado por seis miembros de la orden cisterciense de la abadía de Lillinfeld, pero los temas tratados en el poema van más allá de lo propiamente encomiástico, desbordándose en la historia cultural, religiosa, astronómica y política de la Europa Central del Seixento. El asunto religioso, en cuanto al tema religioso, que no teológico, implícito en el poema, se puede decir lo siguiente, el Kellum Lillibeldense adelanta la idea según la cual la orden cisterciense debe gobernarse como se organiza metafóricamente el cosmograma heliocéntrico de Copérnico o el sistema de mundo de Copérnico. Al centro de todos los círculos circunscritos del laberinto se encuentra un pequeño sol que representa al abad del monasterio de Lillinfeld, Cornelius Strauch. En la presentación, en la imagen del laberinto, pues, si ustedes acercan su mirada, hay un pequeño sol que representa, les decía, al abad. De hecho, en uno de los cartuchos superiores del poema, el del lado derecho, se encuentra el escudo de la familia de este prelado. Preocupado por una buena educación del clero, Cornelius Strauch ilumina, siguiendo un estricto orden jerárquico a todos y cada uno de los miembros de la orden cisterciense, comenzando por los que caen en su primer orbe de dominio, los recién graduados doctores, cuyos nombres se encuentran colocados en las casillas del primer círculo inscripto u órbita del poema. Y, bueno, está en la presentación, en el laberinto, en el primer círculo, pero también como es muy pequeña la reproducción, no se pueden ver, pero bueno, yo les digo. Se tratan de los nuevos doctores Albert Burhoff, Wilhelm Croca, Edmund Prim, Malakias Rosenstahl, Matthäus Kohlweiss y Hilbert Burgoff. Cabe señalar que, mientras Caramuel estuvo en Viena y Praga, buscó reorganizar de modo más eficaz todas las abadías de la Bohemia, además de hacer una reforma del clero para enfrentar mejor la herejía protestante. Como podemos ver, o como atestigua el frontispicio de un libro donde se propone la reforma de la abadía, bueno, de los monasterios cistercienses, ¿no? El campo de lirios, Lilinfeld, literalmente, o todos los miembros de la orden, dice Caramuel, en una metáfora harto similar a una de Luis de Góngora, al inicio de las soledades, forman un campo de estrellas en el cielo nocturno. Y debe organizarse y gobernarse del mismo modo que el hipotético sistema de mundo heliocéntrico de Copérnico. El heliocéntricum es Kelum Lilibeldense. Bueno, para aquellos que conozcan la obra de Góngora, el verso al que me refiero es aquel donde se compara a la constelación de Tauro, ¿no? Bueno, se habla de la constelación de Tauro y se habla de las estrellas en campo de zafiros, pasestrellas, ¿no? La constelación de Tauro allá en la cúpula celeste estaría comiendo otras estrellas. Bueno, en cuanto al asunto o tema astronómico, la cuestión es más delicada y compleja. En primer lugar, porque al elegir, aunque sea metafóricamente, el sistema astronómico heliocéntrico de Copérnico como modelo de una organización religiosa, la orden cisterciense, Caramuel parece descentralizar el sistema geocéntrico de Ptolomeo, que, como ustedes saben, tiene en el centro, pues, la tierra inmóvil y que es el sistema de mundo que defiende la Santa Iglesia Católica Romana de la época. Asunto delicado para un religioso católico en un contexto militar e ideológico contrarreformista. Aunque hay que señalar que durante su etapa en Viena y Praga, Caramuel vivió más bajo la influencia del emperador Fernando III, apoyando sus planes de paz y que era gran admirador de Caramuel, que bajo la influencia del nuncio Fabio Quigui, que llegaría a ser el papá Alejandro VII, que evidentemente quería la guerra contra los protestantes. En segundo lugar, porque a excepción del de Descartes, los principales cosmogramas o sistemas de mundos existentes y debatidos en su época están representados en el esquema del laberinto poético Kellum-Lillibaldense. Fuera del esquema circular, que metafóricamente les decía simboliza a la orden cisterciense y en cuyo primer círculo inscripto están los nombres de estos recién graduados doctores, aparecen representados cuatro sistemas de mundo en pequeños cosmogramas. Arriba y a la derecha, bueno, los señalé ahí en colores rojo, verde, azul y amarillo. Fuera del esquema circular, aparecen representados, les decía, los cuatro sistemas de mundo. Arriba y a la derecha está colocado el cosmograma geocéntrico de Ptolomeo. Abajo y a la izquierda está el cosmograma heliocéntrico de Aristarco de Samos, cuya paternidad se atribuyó, acusa o señala Caramuel Copérnico, donde los planetas giran alrededor del Sol, pero la Luna gira alrededor de la Tierra. Arriba y a la derecha se encuentra el cosmograma geocéntrico de Tico Brahe, donde el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra, pero Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno lo hacen alrededor del Sol. El sistema que en realidad vuelve a señalar o acusar Caramuel no es sino una mera transfiguración que amalgama a Copérnico con Ptolomeo. Y finalmente, abajo y a la derecha está el sistema de mundo más original, dice el mismo, e ingenioso. Curioso e incluso bizarro, pero enteramente hermoso. El cosmograma rectilíneo, inventado evidentemente por el mismo Caramuel, al que podemos llamar, siguiendo su propia lógica de nomenclator de las ciencias, astronomía Caramuela. También, además de señalar en la presentación los pequeños cosmogramas en círculos de colores, también les puse a los costados las representaciones de esos sistemas de mundo que tomé de su tratado de arquitectura, la arquitectura civil recta y oblicua. La fecha más temprana del diseño de la astronomía rectilínea o Caramuela, que yo he podido encontrar en la obra de Caramuel, que les digo es enorme y variada y bastante compleja por su estilo, es del año de 1639, en su Quelestes metamorfos, mientras que el diseño de la primera versión impresa del laberinto circular, Coelum o Quelum Lilibeldense, es de 1649, diez años después. También cabe la posibilidad de que quienes diseñaron el laberinto de 1649 hayan leído el libro de Caramuel, el Quelestes o Quelestes metamorfos, aunque en la metamétrica Caramuel afirma haber compuesto la versión anterior de 1630, la del certamen poético de la Universidad de Salamanca, que les comentaba. En realidad, dice Caramuel, el compuso ese laberinto en 1616, en esa fecha Caramuel era apenas un niño de diez años de edad, imagínense a un niño divirtiéndose con laberintos poéticos como si fuesen juguetes. No me gustaría a mí dudar de las palabras del polímata, pero quizá lo que se remonte a esa fecha sea únicamente la concepción del diseño del esquema circular y no el sistema astronómico rectilíneo. Aunque, como afirma Jacopo Antonio Tadisi, su primer biógrafo, Caramuel era muy aficionado a componer laberintos poéticos astronómicos desde su temprana infancia, ayudado, por supuesto, por su padre, Lorenzo Caramuel, que era ingeniero militar y además astrónomo aficionado al servicio de la casa de Austria. Y bueno, es lo único que cabe decir al respecto. Ahora bien, para comprender mejor el carácter astronómico del laberinto, debemos señalar que Caramuel divide la astronomía en práctica, a la que llama también astronomía oblicua, y en astronomía especulativa, a la que llama también astronomía recta. Una se dedicaría a la observación concreta, y la otra se dedicaría a la especulación sobre los sistemas de mundo. Fruto de la primera astronomía, la astronomía práctica, es su tratado Novem Estelae Chirca Yove, nueve estrellas cercanas a Júpiter. Y fruto de la segunda es su Kaelestes metamorfos. En este último libro, Kaelestes metamorfos, Caramuel clasifica todos los sistemas astronómicos compuestos desde la antigüedad hasta su época en dos grandes tipos de astronomía especulativa. Por un lado, la astronomía esférica, en la que estarían Ptolomeo, Copérnico y Tico Brahe, es decir, aquellas astronomías que tienen un punto fijo central y alrededor del cual habrían órbitas que giran, órbitas circulares perfectas que girarían alrededor de ese punto fijo, ¿no? Por eso clasifica tanto a Copérnico como a Tico Brahe en esa astronomía esférica. Pero también se dividiría esa astronomía especulativa en astronomía oscilatoria, en la que estaría Descartes. Esta última astronomía, la de Descartes, curiosamente no aparece representada en el laberinto que ahora les estoy comentando, ¿no? Su ausencia puede deberse a que, considerándolo absurdo, Caramuel ya lo había refutado años antes en su Perpendiculorum in Constantia de 1643. Hay que recordar que el sistema de mundo de Descartes que presenta, según él, también como solo de modo hipotético, intentaba conciliar gracias a la teoría de los torbellinos o vórtices, el sistema heliocéntrico con el sistema geocéntrico, ¿no? Por la cuestión de censura eclesiástica. Defendía, puesto que la Santa Iglesia Católica Romana defendía el sistema pues de Ptolomeo en su filosofía tomista, ¿no? En dicha teoría cartesiana, la Tierra es el centro de un torbellino a pesar de que bueno, ese torbellino forme parte de otro torbellino más complejo que tendría como centro al Sol, ¿no? Y, bueno, tratando de conciliar pues los dos sistemas de mundo, ¿no? El astrónomo Alexandre Caliñón intentó demostrar la veracidad de la teoría de Descartes mediante experimentos con el movimiento pendular según los cuales la línea vertical del péndulo cambia en función de las mareas y por influencia de la cercanía de la Luna, es decir, la pesa del péndulo se desviaría un poquito cuando la Luna estaría más, está más cerca de la Tierra, ¿no? Puesto que la fuerza de su torbellino atraería la pesa del péndulo, ¿no? Pero bueno, eso le parece absurdo, ¿no? Alucinaciones, dice Caramol, ¿no? Y bueno, lo refutó. Entonces, quizá sea esa la razón por la que no aparece ese sistema de mundo representado en este poema visual o laberinto poético. Les decía, de hecho, Caramol en sus ánimas versiones o sus refutaciones contra Descartes, donde irónicamente, dice el matritense, busca meterle la duda al filósofo de la duda metódica, Caramol ironiza sobre la tesis cartesiana según la cual algunas razones o conceptos o ideas astronómicas son ideas innatas, ¿no? Es una tesis bastante fuerte de Descartes y pues a Caramol le parece absurda e ironiza lo siguiente en una réplica bastante ingeniosa, dice Caramol, de ser así, ¿para qué tantos afanes y trabajos de Ptolomeo, de Copérnico y Tico y los míos propios, dice? Les decía curiosamente en este cuestionamiento irónico, Caramol enlista y en el mismo orden los sistemas de mundo representados en el laberinto Coelum Lilifeldense. Además de los sistemas de mundo de Ptolomeo, Copérnico y Tico Brahe, existía en la época la idea de que debería poder formarse un cuarto sistema de mundo, ¿no? que reconciliará pues la filosofía aristotélica con el sistema heliocéntrico y que tuviese como centro idealmente la Tierra, ¿no? Es por esa razón que a la astronomía esférica y a la astronomía oscilatoria, Caramol agrega entonces su propio sistema de mundo, al que llama, al que llama, decíamos, astronomía rectilínea, la cual y citó a Caramol como si fuese una bala de artillería la dispara por una línea recta y con su movimiento rectilíneo salva todo género de observaciones. Hasta ahí Caramol, el polímata español hace sus mediciones de las posiciones de los cuerpos celestes gracias a una declinación universal pendular, haciendo que los planetas exhiban o muestren crucifijos en el cielo. El movimiento medio del planeta tendría lugar en una línea horizontal entre ambos sentidos, mientras que el sitio verdadero se desplazaría simultáneamente a lo largo de una trayectoria rectilínea vertical que formaría una figura cruciforme con la línea horizontal. En realidad, el sistema rectilíneo de Caramol no propone propiamente un sistema de mundo, sino únicamente un modo para cuantificar la posición de los cuerpos celestes usando únicamente dos líneas y sobre todo dos líneas rectas que tratarían de seguir una sección de la circunferencia o de la órbita. Con un gesto teórico similar al de Descartes y Tico Brahe, que no querían negar el sistema geocéntrico, sino subsumirlo a una explicación hipotética más amplia, la astronomía rectilínea de Caramol no busca negar ni afirmar el sistema heliocéntrico, sino también subsumirlo a un sistema de mundo hipotético más general, más grande, más universal, que además fuese afín a la simbología, a la metaforología cristiana. Pues, como escribe Descartes, pareciera que hoy, en su momento, los representantes de la iglesia prohíben incluso el uso de hipótesis. Hasta ahí Descartes. La ciencia moderna, especialmente la astronomía, la mecánica y la dinámica, no está exenta de presupuestos teológicos, a pesar de su fuerte intento, aunque muerde querido, por secularizarse. El movimiento rectilíneo uniforme de Descartes tiene, por ejemplo, su presupuesto en la rectitud moral, la droite, ¿no? En cambio, lo recto tiene para Caramuel y en oposición a lo oblicuo, un sentido más ontológico que moral, más epistemológico que mecánico. Es decir, toma esa metaforología Caramuel también de Descartes, pero la desplaza un poco a sus propias especulaciones teóricas. Para Caramuel, si lo oblicuo le sirve para indicar la contingencia y la sensación, lo mutilado y lo finito o lo práctico, como en el caso de la astronomía oblicua o práctica. Lo recto, en cambio, le sirve para indicar lo eterno, lo infinito, la razón, la verdad, lo universal, ¿no? Todo lo oblicuo, dice Caramuel, es inmanente o consustancial a lo recto. Es por eso que todo, según él mismo, todas las astronomías pueden reducirse o están contenidas en su propia astronomía rectilínea, hace una especie de reducción especulativa de la oblicuidad a la rectitud. A falta de pruebas, todos los sistemas de mundo son equipolentes, sea como fuere, a diferencia de astrónomos como Copérnico o Galileo, que sí llegaron a pensar en la veracidad científica del sistema de mundo heliocéntrico y no lo trataron como una mera forma de simplificar el cálculo de los movimientos de los cuerpos celestes, Caramuel defendía la idea de que, como Tico Brahe y Descartes, el sistema de mundo geocéntrico como el heliocéntrico deben ser considerados únicamente como sistemas astronómicos hipotéticos, evidentemente también por la censura o por temor a la censura de la Iglesia. Y por esto, desde el punto de vista epistemológico, equipolentes entre sí, ya que, aunque cambiando incluso círculos de modo distinto, dice Caramuel, pueden producirse predicciones idénticas de los movimientos de los cuerpos celestes. A falta de pruebas de un experimento propiamente astronómico que verifique la veracidad clara y distinta de algún sistema concreto, pues todos tienen el mismo carácter hipotético especulativo, ¿no? Un experimento sería, por ejemplo, hacer un viaje a la luna y decir, sí, efectivamente, así está ordenado el mundo, ¿no? Como lo sugiere John Wilkins en discurso concerniente a un nuevo mundo, ¿no? En cuyo frontispicio que les puse en la presentación, Kepler le susurra al oído de Galileo, Utinam et alae, ¿no? Ojalá tuvieses alas para volar, ¿no? Hasta la luna y verificar con un experimento, ¿no? Y no solamente de modo especulativo que efectivamente el orden del universo es heliocéntrico y no geocéntrico. Cuando se trata de plantear teorías astronómicas, piensa Caramwell, las mejores teorías son las que, además de ser las más probables, no trazan ni muchas ni pocas líneas para explicar el mayor número de observaciones celestes, sino aquellas que trazan solamente las líneas necesarias, porque, por supuesto, que por supuesto suelen ser las más simples, ¿no? Las líneas más necesarias pues son las más sencillas. Bajo el principio de Navaja de Ockham, Caramwell afirma que no debe, no sean de aumentar embarazos ni gastos sin necesidad. A mayor probabilidad, mayor simplicidad, ¿no? Condición que, evidentemente, cumple su propia astronomía rectilínea, ¿no? Que únicamente tiene, bueno, traza o calcula el movimiento de los astros con solamente dos líneas, ¿no? Al principio de Ockham habría que agregar el principio de elegancia o de buen gusto, dice Caramwell, que afirma, que afirma es lo que posee, o sea, el principio de buen gusto, algo que se propone debe tener este bizarría y hermosura, es decir, ingenio. Puesto que todos los sistemas de mundo son especulativos, si puestos sobre la balanza de Astrea, ahora estoy un poco glosando la otra imagen del frontispicio de Al Majestum Nobum de Riccioli, sí, bueno, donde están puestos justamente los sistemas de mundo que también están en la astronomía, en el laberinto poético, poema visual de Caramwell, ¿no? Si fueran puestos sobre una balanza y se juzgaran, ¿cuál deberíamos elegir entre esos sistemas de mundo, ¿no? Les decía en Al Majestum Nobum de Riccioli, este se declina por el sistema de Ptolomeo, ¿no? Y ahí, si ven, en el frontispicio está ya de puesto descartado el sistema de mundo de Ptolomeo, ¿no? Perdón, creo que dije Ptolomeo anteriormente, Riccioli se declina o declina la balanza en favor del sistema de mundo de Tico Brahe y ya pone hasta en el suelo el sistema de mundo de Ptolomeo puesto que las observaciones que había hecho ya Galileo Galilei en sus diarios nuncios, pues, tendían a demostrar que las cosas, los movimientos son más fáciles de explicar si adoptamos el sistema de mundo heliocéntrico, ¿no? Aunque Caramuel apoyó también a Tico Brahe para salir del embrollo, Caramuel combina su idea de equipolencia teórica con su pensamiento probabilista. A pesar de admirar el ingenio astronómico de Galileo y la exactitud en las observaciones de Tico Brahe a los que también critica, ¿no? Le llega a decir a Tico Brahe que hay este... hay quienes se enamoran que teniendo incluso canoquiales se enamoran de la lagaña, ¿no? Escoge, pues, Caramuel el sistema de mundo astronómico geocéntrico de Ptolomeo, ¿no? Aquí, ahí parece que avanza en sus especulaciones pero cuando se trata de decidir por uno de esos sistemas pues retrocede a Ptolomeo, ¿no? Que es el sistema de mundo que defiende la Santa Iglesia Católica Romana de su época. Ya que, dice Caramuel, en la Sagrada Escritura no hay algo que sugiera el movimiento de la Tierra, tanto en el campo de la astronomía como en el terreno de la moral, lo mejor es tomar como guía la prudencia y evitarse así muchos insabores con la Iglesia. Me voy a saltar el asunto político para este, puesto que creo que no me dará tiempo y nos iremos directamente al funcionamiento del laberinto, ¿no? Si quieren podemos comentar un poco más sobre las implicaciones políticas de este laberinto en su contexto contrarreformista. Ah, hay un micrófono encendido creo porque escucho un eco. Sí, para avisar que tienes diez minutos más. Ok, perfecto, gracias Alba. Entonces, sí, perfecto, me voy a ir mejor al funcionamiento. En la versión del Kélon Liliberdense de 1663, que es la de 1649, el título del laberinto está colocado en el cartucho central superior que remata la composición. A la izquierda y a la derecha de dicho cartucho se encuentran dos escudos heráldicos. A la derecha está, ya lo hemos dicho, el escudo que corresponde a la familia del prelado Cornelius Strauch. El esquema del laberinto circular Arquicáramo llama idea, o sea, el esquema sería la pura máquina sin las palabras, ¿no? Consta de seis círculos circunscritos que envuelven, ya lo hemos dicho, un sol del que metafóricamente surgen resplandecientes rayos que se extienden de orbe en orbe, son seis orbes, hasta alcanzar el inmenso campo de estrellas que como lirios resplandecientes en el campo nocturno están puestos en el firmamento, ¿no? En cada círculo circunscripto hay un número determinado de celdas que contienen las palabras o dicciones para construir los cármina o los poemas, ¿no? En las que, en la metamétrica, Caramuel pide al lector no confundir la idea o esquema visual o diseño teórico, que es la imagen que tienen de la máquina con los poemas verbales o cármina, dice Caramuel, la idea se distingue de los conceptos de los poemas como el universal del singular, sin embargo, la idea, esquema de laberinto, no refiere, aclara Caramuel, un universal puramente abstracto de tipo platónico, separado del mundo de las cosas visibles, sino que ella indica una función operativa o maquínica que es consustancial a los elementos sensibles que la constituyen, cito a Caramuel, el que confunde la idea con el ejemplo está muy distanciado de la puerta de la metamétrica, ciertamente, una vez inventada o encontrada la idea o el mecanismo, es facilísimo multiplicar los poemas, de ese modo, aunque retome la noción platónica de idea para designar el esquema de la máquina poética, Caramuel evita caer en lo que él mismo llama la idolatría escolástica de la idea. Luego, el modo en que funciona el laberinto es el siguiente, mientras que el sol se queda inmóvil en el esquema poético, la luz que emana de él hace metafóricamente girar los seis círculos concéntricos que representan los planetas, lo que, no importando el situs o el sitio donde inicie la combinatoria, permiten que la permutación de las casillas que contienen las palabras comience, haciendo pasar de lo virtual a lo actual los poemas, que se van desdoblando de la idea. El laberinto, cuyo esquema fue también nombrado envoltorio, teca en latín, se puede desenvolver un número extraordinario de versos dísticos que se escribirían en una cantidad inmensa de folios con los que se conformaría un número asombroso de libros que a su vez formaría un inconmensurable biblioteca, de teca se desdobla toda la biblioteca. Luego, ¿cuál es el número de dísticos, un hexámetro y un pentámetro que podrían formarse del pequeño envoltorio? ¿Cuál es el número de folios para escribirlos? ¿Cuál es el costo de todos los libros necesarios para transcribirlos? ¿En cuánto, pregunta Caramuel, tiempo un ángel cantaría esos versos? ¿En cuánto tiempo un mortal los leería? Y en fin, ¿cuáles serían las dimensiones exactas de la inmensa biblioteca encerrada en ese pequeño envoltorio? Respuesta, cito, se encierra en este pequeño envoltorio una biblioteca entera de versos cuyos metros no podrías escandir ni en mil siglos. Bueno, hay todo una larga cita encomiástica sobre su propio laberinto que no voy a leer completa porque me come el tiempo. Para poder, bueno, para poder responder a esas intimidantes preguntas, primero hay que saber cómo puede determinarse la cifra exacta de todas las permutaciones contenidas virtualmente en la idea. Para saberlo, Caramuel convoca la combinatoria inspirada en el art luliana. Cito, un elemento único no es susceptible de combinaciones, consiguientemente solo puede obtenerse de una manera A. Si a este le añadimos otro, caben dos posibilidades, o bien se antepone un elemento o bien se pospone, con lo que el número de combinaciones es dos, ¿no? Ahí en la presentación les puse B, A y A, B. Si se añade un tercero, pues se duplica la combinatoria, ¿no? Y entonces tenemos la combinación C, B, A, C, A, B, etcétera, etcétera, ¿no? Así sucesivamente, entre más elementos tenga el esquema del laberinto, más copioso será el número de combinaciones que forman los poemas que el laberinto podrá producir. Luego, hay que recordar que el número de círculos circunscritos en el cosmograma heliocéntrico del laberinto y luego fijar el número de casillas en cada uno de ellos. Después del sol, el primer círculo está dividido en 12 celdas. El siguiente círculo inscripto contiene 24, el tercero 36, luego 48, luego 60 y finalmente 72. El total del número de casillas es 251 más el centro serían entonces 253. Establecido lo anterior, se debe multiplicar el número de círculos circunscritos por el número de celdas en cada una de ellas. El primer cálculo se obtiene multiplicando 6, que es el número de rayos por 24, las celdas del círculo 2. El resultado es 288. El segundo cálculo se obtiene multiplicando el resultado anterior por 36, que es el número de celdas del círculo 3. cero, el resultado es 10,368 versos. Para el tercer cálculo, bueno, y así sucesivamente, ¿no? El número total de versos individuales, o sea, separando los dísticos, el hexámetro y el pentámetro, asciende a 8,599,633,920 de versos simples, ¿no? Si un ángel, dice Caramo, pudiera leer esos versos, se tomaría la cantidad de 1,635 años y 13 días más una hora, 55 minutos y 12 segundos, mientras que un hombre los leería en 3,270 años, 26 días más una hora, 55 minutos y 12 segundos. La diferencia de tiempo en cantar esos poemas se estriba en que el primero, es decir, el ángel no tiene que descansar para comer, dormir o defecar. Si se tuviera que transcribir los versos en elegantes sin folios, el costo de los libros ascendería a 5,439,852 florines alemanes de oro puro y así, etcétera, etcétera, ¿no? En el tratado se calcula también la cantidad de libros, el tamaño de la biblioteca que puede ser comparada a la catedral de San Esteban en Viena y bueno, pues hasta ahí mi presentación. Creo que para no, podemos ver al final un ejemplo de cómo prosigue Caramuel, pero no quiero abusar del tiempo. Muchas gracias. Esperen. Ahora, ¿cómo dejo de compartir? Aquí están. Muchas gracias, Ricardo, por esta interesante presentación. Espero que estimulen el interés y la imaginación de los asistentes. Y bueno, esperamos sus comentarios y respuestas al terminar la segunda presentación que está a cargo de la doctora Paola Ambrosio Lázaro y se titula Pueblo y Literatura de la Gráfica a la Reconstrucción Narrativa en las Aleluyas. Puedes ir colocando tu presentación, Paola, mientras leo su semblanza curricular. Paola Ambrosio Lázaro es doctora en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Realizó su maestría en la misma área e institución, así como su licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica. Cuenta con la especialización en Historia del Arte en el área de grabado y litografía del siglo XIX. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Colección Bibliográfica más de 50 artistas contemporáneos en Oaxaca y el Arte y la Imagen es primera como parte del 15 Encuentros de Investigación y Documentación de Artes Visuales del Centro de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Asimismo, se ha presentado en coloquios nacionales e internacionales entre los que destaca el IX Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes del Centro Argentino de Investigadores de Arte con la ponencia Las vías de la focacidad moderna e infímera. Actualmente se enfoca en la producción de la elástica oaxacaña de los siglos XIX y XX. Bien. También podría yo compartir tu presentación, Paola, si lo requieres. Cuando le pongas... Gracias, voy a ver si corre, tú me dices si se ve bien. Sí, creo que tienes que ponerla en pantalla completa y nos vas a dejar ver esa es la dificultad. Sí, sí, la cosa es que también en la computadora tengo mi texto que les quiero leer. Entonces, mejor dejo de compartir y te paso... Bueno, ahí tienes ya mi presentación. Sí, claro. Porfa. aunque ahí la pueden ver, ¿no? Se ve un poco... Chiquita. Chiquita, sí. Ya la tengo aquí. Yo creo que ahí la pueden ver. Sí, yo la veo bien. Ok, solamente me vas indicando cuando la pase. Sí, gracias, Alba. Bueno, pues, muchas gracias a Alba, a Marisol por la invitación. Este, es un gusto estar con ustedes, platicarles acerca de este tema que siempre me ha cautivado, apasionado, pero por alguna otra razón lo he dejado o lo he retomado más bien. y bueno, agradezco a las coordinadoras, a quienes hacen posible todo este seminario, que no es nada fácil, ¿verdad? Logísticamente hablando. Entonces, este, pues, muchas gracias. Me da mucha curiosidad también cómo se ha conjuntado estas dos exposiciones de hoy, ¿no? Porque mientras la de Ricardo nos habla de un, este, de un ejemplo pues muy, muy culto, ¿no? De la literatura que casi encriptada, no destinada a cualquier público, pues, pienso que, que lo que yo les voy a platicar, pues, tiene una recepción más, más amplia, ¿no? Y va hacia, pues, otros, otros, este, espectadores, hacia otra recepción. Y, bueno, me gustaría iniciar definiendo este género, que no sé si a todos lo conozcan. Y, pues, bueno, Alba, puedes pasar a la siguiente, porfa. Físicamente son hojas de tamaño doble folio las aleluyas, de papel colorido como esta que aquí les muestro y les puedo decir que de papel, pues, de poca calidad, ¿no? Económico. llegan a medir aproximadamente entre 40 centímetros por 30, contienen algunas veces 48, 24, y conforme fue transcurriendo el tiempo, se hicieron con menos viñetas, ¿no? Muchas de ellas al inicio no contenían más que la imagen y alguna otra letra o grafía, pero después se fueron componiendo con pequeños versos hasta llegar a estrofas, ¿no? Que ya veremos su transición. De principio podemos decir que tuvieron una función lúdica de juego enfocada sobre todo para los niños, pero también para entretener, ¿no? Aunque después algunos editores también con el paso del tiempo les darían un giro también didáctico. Las temáticas son muy, son diversas, versaban sobre asuntos históricos, literarios, juegos, abecedarios, ¿no? Es una amplia gama, a veces encontramos nociones elementales de la cultura, como las corridas de toros, a veces un enfoque más bien costumbrista, que podíamos, en donde podíamos encontrar los tipos populares de algún lugar, los oficios, o los abecedarios. Sus imágenes o las viñetas, para realizar las viñetas, regularmente se ocupó la técnica de la chilografía, que es grabada en madera, pero tiempo después también, pues, se pudo ocupar la litografía y con el paso del tiempo otras técnicas de estampación, ¿no? Es común encontrar las monocromáticas, así como esta que les muestro, pero también existen las que fueron coloreadas. La siguiente, por favor. Sobre su origen, pues, hay de todo y en todas partes, ¿no? Las aleluyas, sus versiones hispanas surgieron hacia el siglo XVII, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona encontramos ya ejemplos en 1674, en Italia, como en los otros países, la tradición de este tipo de imaginería se da a partir del siglo XVI, un poco antes, y en Barcelona se conocen como, además, como aukas, ¿no? Y se han considerado parientes cercanas al juego de la oca, en donde el ave, la oca, aparecía como mensajera entre el mundo de los vivos y el mundo de los dioses. Por su parte, en Francia, también tenemos sus ejemplos, se conocen como tabló o carna, y los pliegos sueltos también los podemos encontrar en Alemania con este juego de serie de viñetas y en Alemania pues también encontramos registros tempranos desde el siglo XV, ¿no? Y bueno, todo este formato pues los podemos encontrar en la Edad Media, incluso a veces en las iglesias, en las paredes, en los muros, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron al papel aún es un misterio y cómo se difundieron y van a desarrollarse? Pues es un poco de lo que les hablaré, ¿no? La cruda realidad es que es un género como muchos otros de la cultura visual y de la estampa popular que han sido, que no han sido suficientemente estudiados, ¿no? De los que todavía no tenemos mucho, mucha literatura, mucha investigación, mucha bibliografía, hay algunos ya artículos que trabajan, pero sobre todo son en España los estudios que más les han otorgado tiempo, ¿no? Y dedicación. Así que, pues bueno, de México yo les voy a hablar de algunas, pero antes me gustaría decirles que sobre el nombre de Aleluya sabemos que durante las procesiones del Corpus Christi pequeños pedazos de papel se recortaban y llevaban impresa la palabra Aleluya y de ahí pues aventaban al aire sobre todo desde los balcones y se sugiere este como el origen del nombre, ¿no? Esta palabra también se difundió gracias a los copleros y al cántico de los ciegos y buoneros que entonaban Aleluyas, Aleluyas finas que pasa la procesión o a veces gritaban Aleluyas finas, Aleluyas, Aleluyas que va a pasar Dios y se vendían así, ¿no? con este canto y de esta manera al anunciarlas en voz alta perdón, el enunciarlas en voz alta ha formado parte de su propio origen, ¿no? y corresponde esto al tema que les quiero el tema que les quiero exponer sobre este ejercicio a viva voz ante un público diverso que desde el origen de la palabra Aleluya está ahí, ¿no? las Aleluyas en la siguiente porfa este Alba ah no es que te mandé una versión más actualizada pero no pasa nada no te preocupes de todas formas pues les traía yo como más ejemplos de lo que este de lo que de lo que se ha hecho en las Aleluyas ¿no? les traía yo ejemplos de las Aleluyas religiosas de cómo también trabajan la historia cómo cómo puede este adaptar los oficios o los tipos populares dependiendo de la zona en la que se produzca la hoja volante ¿no? entonces bueno pues esa era una una partecita no sé Alba si puedes dejar de de y descargar la otra te la mandé al correo mientras yo les planteé esto un poquito más porque luego también le agregué otras cositas que me gustaría también retomar y pues bueno como yo les decía este son hojas que que trataron muchos temas muy diversos de principio como yo les decía podían ser podían haber sido dedicadas a los niños como un juego pero también mantenían entretenido a el resto de la gente ¿no? que por su comicidad porque eran a veces burlescas a veces satíricas a veces registraban los eventos que estaban sucediendo eso es muy interesante que son otra forma como de periodismo en donde si hubo una estaba la guerra de Cuba pues entonces se producía se producían aleluyas sobre la guerra de Cuba sobre las otras sobre la independencia ¿no? entonces sobre las independencias de las colonias americanas entonces todo esto se hacía en aleluyas entonces es muy interesante ver que sí efectivamente fue un género que se originó para la infancia pero que evolucionó o se desarrolló en sus diferentes manifestaciones y la manifestación que a mí me interesa platicarles ahora es sobre todo pues de su contacto con la literatura ¿no? y cómo estas hojas han podido divulgar obras más allá de lo que ay perdón ¿querías hablar? ¿está animada tu presentación? esa hoja es la única que le puse animación para que fueran circulando pero si no sí ya se ve ¿ya se ve? ya se ve pero se ve todas juntas ¿no? o sea no no hay una pero no no pasa nada si todos lo logramos ver lo que les decía yo ¿no? como esta que dice revolución en donde hay una imagen central y pues ahí notamos ¿no? que fueron pliegos que fueron pues sí publicaciones que trataban eventos tanto históricos que también le tiraban a lo político pero que también podían jugar con esto ¿no? y dado las cuestiones de imprenta pues es muy muy interesante ver cómo este tipo de producción este pues lograba colarse a todo a todo el público pero además este pues no ser perseguido como otras literaturas ¿no? como le pasaba a Lizardi que fue encarcelado y toda esta situación por escribir en contra de lo que sucedía políticamente en México en su época entonces este tipo de hojas al no tener una autoría como tal y al no tener un grabador que firmara y digamos al tener este anonimato por este sustentándolo este pues se producía y se hacía muy muy este muy muy rico ¿no? se hacía muy rico en temas pero también se difundía increíblemente ¿no? entonces y llegaba a muchas partes pues bueno entonces como yo ya les he dicho ahorita si hay ciertas características si hay anonimato lo que tenemos sobre todo en estas hojas es nombre de editores ¿no? imprentas porque aquí abajito en la hoja apenas bueno en esta no se logra ver muy bien pero aquí abajito pues tenemos de qué casa editorial venía ¿no? y pues pues ahí podía llegar ¿no? este la inquisición o lo que fuera a perseguir a la imprenta pero regularmente estas imprentas o estas editoriales tenían no solamente aleluyas publicando sino libros y folletos periódicos que los metían en mayores problemas que estas hojas ¿no? pero bueno este es un este es uno de los temas que trabajan las aleluyas el político histórico dale click este porfa este Alba también está la modernidad que se fue ocupando como tema ¿no? como en el caso del cerrocarril lo que sucedía en el cerrocarril pues imagínense fue un evento que que ahora sí que pasó a la historia y de del que las aleluyas hicieron un tema pero esta última que es la vida de un perro contada por él mismo es muy chistosa porque pues tenemos las versiones de los españoles pintados por sí mismos los franceses pintados por sí mismos y tenemos los mexicanos pintados por sí mismos ¿no? entonces es muy chistosa porque pues sí es este en esta idea pues un poco cómica de de burlarse de culturalmente ¿no? incluso de lo que sucedía alrededor de ciertos personajes y bueno entonces aparecieron los animales pintados por sí mismos así como este ejemplo de los perros del perro pintado por sí mismo ¿no? y bueno este solo esto es como un uno de un ejemplo muy así muy muy panorámico de lo que contenían las aleluyas ¿no? de lo que trataban de los temas diversos y amplios como yo les decía ya si quieres salva porfa ahí la producción de la que pues he investigado más y de la que conozco obviamente es de la que circuló en México y la que yo conozco posiblemente se realizaba en España es así que los ejemplares que hoy les mostraré son de la editorial Manuel Maucci Battistini este editor pues lo podemos equiparar con Vanegas Arroyo ¿no? que fueron editores del siglo XIX que fueron muy prolíficos ¿no? que produjeron tanto libros folletería hojas volantes y que pues sí vivieron y hicieron sus empresas gracias a todas estas publicaciones ¿no? este editor Maucci tiene pues nació en Italia pero logró colocarse en el mercado hispanoamericano desde 1872 con tanto éxito que dos décadas después estableció un fuerte centro productor de libros en Barcelona en 1892 en a México llega este con sus sobrinos cuñados Alejandro y Carlo Maucci y con ellos forma la sociedad Maucci hermanos en México sobre todo los recordarán Alba si le puedes bueno ahí les presento como la empresa la imagen anterior en donde pues vemos que que al igual que Vanegas Arroyo digamos Maucci tenía una gran empresa editorial para esa época que es este 1901 1902 la imagen en donde no solamente vemos su edificio sino pues toda la gente que contrataba para realizar sus publicaciones ¿no? yo he investigado también un poco acerca de su literatura de otro tipo de literatura no la de Cordell sino la de libro libro y pues sí ¿no? este hace esta estas portadas muy llamativas que ahora sí podemos presentar la siguiente Alba que que podemos decir que gracias a estos colores a esta gestualidad a esta forma de ilustrar sus portadas pues ha tenido un gran éxito ¿no? lo recordaremos por la biblioteca del niño mexicano que es la imagen que les estoy enseñando sobre todo la biblioteca del niño mexicano pues fue ilustrada por José Guadalupe Posada hay muchísima este muchísimos este números de esta biblioteca del niño mexicano y fue escrita por Heriberto Frías pero para conocer más del tema yo no les voy a hablar de la biblioteca del niño mexicano es solo es una referencia de lo que hacía Mauchi y si quieren saber más pues pueden leer por ahí un estudio que ya tiene Elia Bonilla sobre la modernidad de esta publicación este y se llama la modernidad en la biblioteca del niño mexicano Posada Frías y Mauchi ¿no? que son como los autores de esta de esta biblioteca y bueno entonces Mauchi pues vendió una buena cantidad de pliegos sueltos no solamente este libros folletería y aleluyas ¿no? entre sus múltiples impresiones he registrado 34 aleluyas que conozco ¿no? como ya seriadas y todo y que pertenecen a la colección de la biblioteca Andrés Enestrosa en Oaxaca entonces pues es una colección muy rica quizá de las pocas colecciones que tiene suficientes ejemplares aquí en México por lo menos he buscado en otros acervos y si hay pero no esa cantidad ¿no? y bueno los que tienen ya hasta colgado en la red pues colecciones enteras son los españoles ¿no? en España hay mucho hay mucha investigación al respecto debo aclarar desde ya que estos pliegos mantuvieron una estrecha relación con otros formatos géneros entonces temas como el judío errante la tierra de jauja el carnaval el mundo al revés y las vidas de santos de la virgen y de cristo aparecieron mucho antes en otros formatos pero podemos decir que gozaron de un apogeo durante el siglo XIX gracias a las aleluyas y o viceversa en todo caso debemos reconocer la constante correspondencia que tuvieron estas estampas con la narrativa que se había ganado fama o recién comenzaba a despuntar y aquí les quiero hablar de cómo se vendía ¿no? si podemos pasar a la siguiente me gusta esta imagen porque bueno presenta a lo que conocemos como literatura de cordel muy claramente aquel personaje que se dedicaba a vender estos papelitos efímeros sobre todo con los mecatitos las pinzas los colgaba y los exponía y ponía su puesta ambulante aquí pues el vendedor está sentado simplemente esperando a que llegue el público pero la imagen nos ayuda a entender qué tipo de público como yo les decía hay esta referencia a la infancia por eso los niños están allá atrás escogiendo lo que van a comprar o simplemente pues entreteniéndose un rato en la calle y después se irán sin comprar nada porque aunque era literatura muy barata se conoce como literatura de cordel o de asentado porque era muy barata pues finalmente sí tuvo una gran aceptación en el público no para todo el público por ejemplo quizá para si lo tratamos del siglo XVII no para el público de lo que nos acaba de explicar Ricardo a lo mejor se iría corriendo al ver esto y se persignaría pero existía entonces esta literatura de cordel se cantaba se recitaba se performanciaba podemos decir que se hacía un performance ya desde entonces porque se agarraba la guitarra y se contaban los versos entonces ya que dejaba el trovador picado a la gente pues entonces se ofrecía la hoja la hoja suelta y así se vendía entonces esta literatura de cordel es muy interesante estudiarla y la realidad es que estos pliegos de cordel fueron vendidos en las ferias en las plazas y en la calle para entretener y o posteriormente educar a chicos y a grandes su desarrollo y auge estuvo relacionado con los novedosos procesos de estampación y la industria impresora ya sea en España en Francia Alemania Inglaterra en Italia que todo sucedió a partir del siglo XIX tuvieron un público asiduo debido a su bajo costo como ya he mencionado a su manera de narrar pero sobre todo también a sus atractivas imágenes porque hay que aclarar también que había un alfabetismo pues bastante agudo y por lo cual las imágenes nos ayudaban a hacer atractivo este producto los temas que exponían se retomaban o se podían retomar de la literatura culta de la popular de la literatura oral y nos contaban historias que venían desde Francia nos contaban cuentos de los Países Bajos de España de Inglaterra y llegaron a un amplio sector de la población tenemos una maestra por ahí en común Alba y su servidora que decía que esta literatura entraba por la cocina y llegaba a la sala ¿no? porque pues si mucha de gente que servía en las casas la compraba y luego pues la señora o el señor la terminaba leyendo ¿no? entonces sí sí hay una recepción muy amplia encontramos que hubo una transformación en su estructura visual y narrativa al entrar del siglo XIX dado el cambio de mentalidad de la propia infancia la enseñanza y la lectura es notorio que al paso de este siglo se incorporaron se adaptaron y se ilustraron cuentos y relatos ¿no? y se fue haciendo más rico el acervo esto por supuesto no hizo que los temas antiguos fueran eliminados sino más bien aumentó la gama de posibilidades debemos reconocer la importancia de las aleluyas desde su función de educación para un sector amplio de la población en su mayoría analfabeto que pudo complementar una deficiente lectura al memorizar los versos y al seguir las imágenes las aleluyas se adelantaron en tiempo al cómic recurriendo a la memoria al juego a la lectura a lo visual y a la imaginación una característica primordial de estas hojas es el uso de la memoria pero sobre todo el uso de la lectura en voz alta y la recitación de los versos y es bajo estas características que me gustaría detenerme y para lo cual le pido a Alba que pase a la siguiente diapositiva y aquí como yo les decía pues José Joaquín Fernández de Lizardi que es uno de mis favoritos porque además lo metieron no porque lo había metido a la cárcel sino porque siempre se metía en problemas por escribir cosas que no debía o que no debía entre comillas bueno pues Lizardi nos explica esta práctica pública en uno de sus textos y dice dice así el texto de Lizardi tienen los pureros o sea los que venden los puros la loable costumbre de juntar entre todos una pequeña gratificación que dan a uno de sus compañeros porque les lea los papeles públicos que adquiere otro de sus mismos compañeros entonces esto nos ayuda a entender cómo se hacía la lectura se juntaba la vaquita se daba un dinero y pues se le pagaba al que sabía leer no 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 tenían como esta necesidad entonces bueno nos encontramos con esta interesante pintura que me gusta porque es de la época digamos que la hizo Arrieta que la pintó Arrieta que se llama Tertulia de Pulquería y bueno en ella se muestran tres pliegos si ustedes los pueden notar ahí tenemos al personaje central que está levantando su mano y que tiene un pliego luego hay otro personaje que está sentadito y está señalando con el dedo y bueno el personaje más digamos llamativo es el de la mujer el de la china poblana que también tiene un pliego que está pues prácticamente con su mano lo está tapando ¿no? quién sabe que habrá en esas décimas o en ese papel o en esa en esa publicación que la ha llevado a pues podemos decir a cierto arrobo que muestra en su gestualidad ¿no? y bueno al respecto Rojas Rendón nos aclara que se trata de tres periódicos que circularon en Puebla y son en todo caso un medio que vincula socialmente a un grupo dice Rendón de esta manera la escena de Arrieta no solo documenta la reproducción de los periódicos poblanos sino también su expansión y lectura en diferentes ambientes como el representado el cual está ligado a un entorno popular y hasta ahí la cita de Rendón por mucho esta pintura de mediados del siglo XIX nos acerca al ejercicio que se hacía con este tipo de literatura y gráfica popular un dato más esclarecedor lo encontramos en la ilustración que realiza Jesús Martínez Carrión para el mundo semanario ilustrado en 1896 si pasamos a la siguiente porfa este Alba y esta además de que Martínez Carrión es uno de mis favoritos de esta revista que ilustraba cosas súper pues sí costumbristas podemos decir pero también muy de su época y que la titula el Shakespeare del baratillo entonces ahí yo cuando cuando encontré esta imagen casi la aplaudí porque es justo lo que quiero explicar en esta presentación y lo que sí pues intento decir a esta imagen Elia Bolinilla le ha encontrado una descripción que también se da en un periódico El Universal por parte de Ángel de Campo conocido como Micros y al que Elia le ha encontrado totalmente sentido el escritor dice hojas de colores con grabados burdos ilustraciones en madera que impresas sobre pergaminos se dijeran de viejísimas crónicas títulos con mayúsculas paréntesis para los ritornelos y una plana y media de cuartetas o décimas que el lector culto ni ojear quisiera ¿no? siquiera o sea no lo vería ¿no? pero que me gusta en el sentido de que pues sí está explicando lo que el ejercicio del Shakespeare del Baratillo ¿no? que está leyendo no sabemos exactamente qué pero este este ejercicio ¿no? público en voz alta que algunos atenderán algunos dependiendo del público algunos sonreirán se sonrojarán o simplemente hasta se molestarán ¿no? y entonces en la estampa de Carrión que está puesta pues podemos ver todo en el mercado confluyendo pues varias este varios estratos ¿no? desde la señora que va al mercado hasta pues el señor de sombrerito más más vestido más elegantemente ¿no? este o el propio Shakespeare quien pues se nota que apenas tiene para comer pero pues dedica su vida llevando estos relatos al pueblo ¿no? contándolos y como yo les decía pues haciendo todo este performance desde cantarlo hasta recitarlo o llegarlo a inventar ¿no? porque pues en muchos de estos actos ¿qué sabes? si estaba leyendo literalmente sino pues ya podían hasta inventar ¿no? entonces es todo una gama de cómo se hace esta práctica ¿no? ahora bien me interesa resaltar la recepción de este tipo de literatura su difusión en espacios públicos y abiertos como ya he dicho y reconocer tal y como comenta Elia Bonilla cito el lenguaje las temáticas los costos y las formas de producción indican que el público al que se dirigieron estos impresos estuvo constituido prominentemente por sectores populares ¿no? y aquí se creó yo digo un amor a la lectura y esta es una cita que les voy a explicar más adelante como les decía si equiparamos el ejemplo de Vanegas Arroyo que es el editor que a lo mejor algunos encuentran más conocido al ejemplo de los hermanos Mauchi leemos en la siguiente nota un reconocimiento al editor popular la nota que defendía que atacaba el imparcial en otro periódico dice así que el imparcial ha instruido que ha creado el amor a la lectura en nuestro pueblo mentira el amor a la lectura lo creó Vanegas Arroyo ese fecundísimo autor de romances cantados en bárbara métrica de espeluznantes narraciones plagadas de giros indescifrables 30 años han pasado desde que implantó la profusa circulación de grabados ilustrativos de sus escritos ese insignificante hizo que el pueblo amara la lectura y todavía el pueblo continúa prefiriéndolo entonces pues esto si es muy muy directo es como pues una alabanza podemos decir ahora si que no me defiendas compadre este Vanegas Arroyo pero se los he traído porque es prácticamente lo que sucedía también con con toda esta literatura y con con el ejemplo del editor y de los hermanos Mauchi que finalmente el pueblo los prefería y ellos hicieron que mucha de la literatura que no hubiera llegado nunca llegó a este público difundieron temas y de la literatura culta que ya veremos y a su forma y a su manera la gran difusión es una de las características del grabado popular y las aleluyas como estampas sueltas que son se consideran una forma más dentro de este género de grabado popular que tienen las siguientes particularidades en primer lugar existe lo que ya les he explicado la gran difusión y por ende gran aceptación por la población en segundo lugar está sujeto a técnicas estilos y temas avalados por la tradición y en tercer lugar sigue las pautas de representación visuales tradicionales y tradicionales entre comillas porque después con la revolución de las propias técnicas pues se va ejerciendo otro tipo de imagen estas hojas estuvieron inmersas en la tradición del grabado popular y compartieron la alta difusión los trastoques y préstamos con el arte culto también no solamente de la literatura sino del arte visual y poco a poco ya fuera por una mayor habilidad por parte de los grabadores ya por la introducción de nuevas técnicas como la litografía o el fotograbado que las aleluyas comenzaron alrededor de la mitad del siglo XIX a crear sus propias aventuras estilos y formas de expresar entonces yo les puedo aquí explayarme la historia de la aleluya pero es muy amplio así como temas muy apasionante pero bueno es probable que por el mismo contacto con los elementos literarios que las viñetas buscarían una mejor narratividad entonces cuando ya se da como todo este desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX ya no encontramos tan escuetas las imágenes ni tan escuetas las palabras ya hay una pues sí mayor búsqueda tanto de por ejemplo de ahorita les enseño imágenes de cómo fueron se fueron desarrollando pero de elementos en la propia viñeta o de versos con mayor narratividad mejor versificación en fin este cambio este camino también coincidió como les he dicho ya en Francia España Holanda Alemania Italia conforme avanzaba el siglo XIX además en las aleluyas se imprimió un interés por educar ¿podemos terminar cinco minutos? cinco minutos sí ya casi termino bueno no porque iba yo a explicar pero bueno voy a intentar resumir bueno entonces pues se fue desarrollando el género se imprimieron más tuvieron un enfoque más didáctico a veces más literario pero nunca dejaron este este carácter lúdico cómico ¿no? lo que sí podemos decir es que gracias a estas estampas mucho del público quizá se acercó a la lectura y a la escritura ¿no? le podemos pasar este Alba porfa el contacto que tuvieron este con la literatura bueno pues un claro ejemplo son los los siete infantes de Lara ya no les explico este todo esto que les quería explicar de la gestualidad y de cómo esta aleluya por ejemplo pues ya tiene más elementos compositivos en la viñeta pero les puedo decir que los dísticos poco se parecen a la narración del cantar de los siete infantes de Lara o sea que casi casi es una versión anónima nueva adaptada pero que lograban imprimir en la memoria esta leyenda que ya Ramón Mendel Espidal había recuperado comentado y reeditado en 1896 esta hoja inspirada en una de las obras españolas con más reconocimiento logró construir un hilo conductor centrándose particularmente en Doña Alhambra que figura unas veces enamorada otras enfurecida y que acaba muerta en la hoguera su composición como yo les decía es más compleja a las hojas de principios del siglo XIX o del siglo XVIII pero bueno otra aleluya que también tiene este contacto con la literatura es la historia del licenciado Vidrieras que aunque lleva el título homónimo de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra la realidad es que poco retomó de ella porque mientras que en la novela el licenciado se imagina hecho de vidrio en este pliego popular solo muestra la fragilidad de la vida a partir de las enfermedades y desgracias del propio Vidrieras en general en estos y otros ejemplares que retoman lo literario si podemos pasar la siguiente las imágenes se conectan con los versos y ambos elementos se complementan y logran en conjunto una mejor como yo les decía narratividad lo cierto es que en casi todos los casos encontramos adaptaciones apropiaciones consecuencias de su propia esencia del consumo sucesivo progresivo efímero así como de la transcripción de la transgresión o apropiación del oral hacia lo escrito de lo escrito hacia lo transcrito sin derechos de autor y con alevosía y ventaja ¿no? si pasamos a la siguiente existe como comenta Jean Jean-François Bautrel cito por otra parte una intertextualidad en el conocido proceso de adaptación de obras dramáticas una interconicidad es decir con permanencia de una imagen de referencia además de una intergenericidad o sea un poliformismo que relaciona los diversos productos entre sí contribuyen por una presencia y una circulación acrecentada a autorizar si no un texto un motivo el caso de Atala Don Juan a personajes célebres que aparecen en una galería informal de héroes y heroínas compartidos pero también apropiados por el pueblo por el pueblo dice Bautrel tal es el caso de la aleluya que yo les muestro acá que es la de Don Quijote de la Mancha y aunque todo esto puede suceder en una sola hoja es decir todo este poliformismo intertextualidad interconicidad apropiación subversión diría yo estos pliegos llegaron a conformar una práctica y un amor por la lectura y bueno hasta aquí dejo mi presentación les agradezco nada más les explico esta última imagen es un libro que se llama Aleluyas para los más chiquitos y que fue publicado creo que en la década de los 90 en Chile solamente para pues este confirmar esta gran difusión que todavía llegó hasta el siglo XX y en varias partes del mundo pues gracias gracias a todos muchas gracias gracias a ambos ponentes bueno no retardamos más el ejercicio de conversación pueden ir levantando la mano pueden ir poniendo sus preguntas comentarios bueno yo yo tendría varias ¿no? pero un poco para comentar este contraste que a mí me parece interesantísimo que surge entre ambas presentaciones y que bueno el objetivo es dar un panorama de los distintos estudios de las relaciones que surgen entre los textos y las imágenes también las diferentes metodologías los diferentes enfoques y bueno ahora surge un contraste interesantísimo entre la cultura popular y la cultura erudita y bueno no sé si quieren tocar este punto y lo que surge de repente es la pues la persistencia de lo popular hasta el siglo XX digamos y qué ha pasado con la cultura erudita ¿no? y era y era en la época Ricardo era tan erudita como nos parece ahora era de difícil acceso no sé si gustan comentar esto en lo que nuestra audiencia se anima ¿tomo la palabra? ¿sí? ok sí creo que tanto el ejemplo que yo les traje sobre un poema visual como los ejemplos que nos trajo Paola sobre literatura de cordel ¿no? uno de los elementos importantes en las dos ponencias pues evidentemente es ese contraste entre la la visualidad la imagen el ícono y la palabra ¿no? claro mutatis mutandis en cada en cada esfera esfera es distinta y creo que hay un peso sobre la imagen barroca porque hemos perdido ¿no? bueno también ahí Paola nos enseña un poco a decodificar también las imágenes del 19 ¿no? no es la misma educación visual que se tenía en el 19 que la que tenemos actualmente o la que se tenía en el siglo 17 esa educación visual hace que pese sobre las imágenes barrocas sobre todo por la distancia y también por la complejidad porque quería meter todo en una en una sola imagen quería meter apretar el máximo de conocimiento entonces eso hace que pese sobre la cultura visual barroca una especie de de miedo ¿no? y que se le tache un poco de mágica ¿no? que se le relacione rápidamente con con no sé con con el hermetismo renacentista ¿no? cuando en realidad la visualidad del 17 es muy racional ¿no? únicamente hay que tomarse el tiempo como en las otras épocas ¿no? para entender cuáles son los mecanismos por ejemplo en una imagen de literatura de cordel o en o entender cómo está funcionando una imagen en el siglo 17 ¿no? y bueno ese es un poco de nuestra labor ¿no? aprender esa visualidad y transmitir un poco en orden ¿no? hay un orden de lectura de las imágenes y un orden de lectura de las palabras ¿no? que se contrastan se pelean hay alianzas recíprocas y traiciones entre la imagen y la palabra tanto supongo en la en la visualidad bueno en la literatura de cordel como en los laberintos poéticos ¿no? ya por ejemplo podría decir que en el laberinto poético la imagen se te da de modo simultáneo ¿no? es lo actual es lo actual mientras que la palabra es sucesiva ¿no? y de ahí el juego de aquí está la idea se te presenta la imagen como actual pero dentro de esa imagen actual hay una sucesión hay como dos órdenes dos esferas entre lo visual y lo verbal ¿no? alianzas traiciones que se que se siguen pensando ¿no? y que ya eran complejas en el siglo XVII y que tienen su complejidad en cada en cada época ¿no? Sí bueno hay algunas preguntas aquí este voy a yo también quisiera hacer otra pregunta disculpen que me voy a saltar la fila nada más para que no se me olvide y regresar a ella si si Ricardo este podría este la cuestión del azar me pensaba yo ¿no? si no hay azar en este laberinto ¿no? en estos cálculos ¿habría lugar para que al azar emergiera una composición poética o no? todo está perfectamente calculado y entonces está de acuerdo al orden providencial bueno esa era la pregunta que voy a este si hay tiempo podríamos regresar a ella bueno voy con las preguntas que hay aquí Cesarito pregunta profesora Paula ¿habrá una relación entre las aleluyas y la escritura del graffiti en su carácter popular e irreverente? gracias profesor también también Felipe Medina pregunta ¿las aleluyas generaban ingreso importante a los autores y grabadores como la prensa actual? Alba puedo contestar quería yo aportar tantito a lo que decía también Ricardo en este ejercicio que hacían los autores de querer meter todo en un papel creo que en esa parte es muy bonita en que coincidimos la ilustración barroca con el barroquismo que se da en el 19 imagínate que van a resumir una novela en un pliego de 40 por 30 entonces si es muy interesante finalmente este ejercicio y bueno lo que me pregunta César pues prácticamente si hubiera una relación es gracias a que está en lo público está expuesto a la vista o estuvo por ejemplo estuvieron las aleluyas a la vista de todos o se querían o se vendían así de esta manera pública entonces en ese sentido pues tendría una relación con el graffiti sin embargo bueno y también un poco en el carácter irreverente porque obviamente hay aleluyas irreverentes hay aleluyas que buscan pues la parte crítica es muy interesante también sobre todo en estas aleluyas políticas o históricas donde los autores o los editores toman su parte entonces toman el lado que van a defender y lo van a exponer en estas hojas y digo el graffiti finalmente tiene toda esta esta esencia de lo político pero finalmente creo que ahí sería como ese contacto esa relación al menos creo que sí tenemos que tener muy claro que la estructura de la aleluya sí presenta esto de las viñetas más el texto o sea si hay una relación y conforme se desarrollan pues finalmente logran una comunión ya no se pelea tanto la imagen con la palabra sino intentan hacer un anclaje y pues bueno y lo que pregunta Felipe Merina sobre si las aleluyas generaban un ingreso un gran ingreso o sea la literatura de Cordel fue el ingreso para los editores del 19 podemos decir que sin la literatura de Cordel no hubieran podido sostener su empresa entonces sí se vendía se vendía muchísimo por ahí Mauchi tiene catálogos de lo que vendía porque además no lo vendía solamente para la Ciudad de México que es donde tenía su su sede sino la vendía para el interior de la República entonces por ahí uno de sus catálogos anuncia que las aleluyas por ejemplo las vende por millar dice el millar a tantos pesos entonces imagínese un millar de aleluyas en no sé en Tampico o en este bueno en Oaxaca en Puebla entonces sí se vendían sí se vendieron y entonces sí fueron un ingreso importante para los grabadores no sé qué tanto yo bueno pues logré encontrar algunas firmas en algunos ejemplares de Mauchi fueron sobre todo los hermanos Becker fíjense ahí tenemos relación también con Gustavo Adolfo Becker pero fueron sus hermanos dos de sus hermanos quienes fueron ilustradores de aleluyas más otro personaje que firma como Sem pero que parece ser que también fueron los mismos Becker hay ahí toda una investigación y bueno para los grabadores no sé qué tanto de los ingresos porque pues tenemos el claro ejemplo de José Guadalupe Posada que fue un grabador de este tipo de pliegos este y que trabajó para Banegas Arroyo y finalmente pues la historia de Posada es triste ¿no? porque sí tenía sus ingresos pero eran como muy muy al instante ¿no? eran ingresos que lo pues lo mantenían en el día al día y este pues muere bien pobre ¿no? entonces este sí era para los editores pero no para los grabadores ¿no? y ahí hacemos nuestra carita triste Gracias Marisol Luna tiene la palabra Hola buenas tardes a todos bueno en primer lugar agradecerles por su presencia por las conferencias que nos ha dictado el doctor Ricardo y la doctora Paola ha sido una experiencia muy enriquecedora otras perspectivas totalmente diferentes a las que hemos estado viendo entre la sesión pasada de hace un mes y estas y pues claro que estamos muy contentos y contentas por esta participación también gracias a nuestros pues a las personas que nos a nuestros acompañantes porque han seguido fieles y son muy estoicos los veo aquí sin flaquear este gracias por eso porque son temas insisto bastante complicados yo pensaría en en la aleluya como una especie de tatarabuela del meme contemporáneo ¿no? este sería como como este porque la la relación entre entre la entre el texto verbal y el visual está pues de la mano ¿no? es una relación muy pareja ¿no? muy este o sea la imagen dice una cosa pero el mensaje también es importante ¿no? y tiene una una intertextualidad muy poderosa el meme también ¿no? entonces este pues yo pensaría que ese sería o sea que hay una relación de parentesco lejano entre la aleluya y el meme y nada más este pues yo quería si tenemos tiempo porque es muy claro que que bueno lo que dijiste Paula respecto al tema de lo de lo político ¿no? y de lo satírico de las aleluyas ¿no? y que siempre es un vehículo en los en las en las estrategias narrativas de de lo visual este cuando está dirigido a las masas ¿no? o sea tiene un componente político interesante pero cuando expuso Ricardo se saltó esa parte porque nos dijo que este se podía quedar mucho tiempo ahí pero a mí sí me gustaría saberlo entonces si hay tiempo este Ricardo sí me gustaría que nos abreviaras o nos explicaras esa parte gracias ¿puedo tomar la palabra Alba? adelante Ricardo sí es muy interesante claro para poner en paralelo las dos las dos ponencias las dos intervenciones la el elemento político sí es este laberinto tiene una carga no solamente religiosa o poética eclesiástica o creativa sino una carga muy fuerte política es decir me parece por todos los rastros textuales y las noticias que he podido recuperar y datos de la obra de Caramuel él compone este este laberinto en la etapa de su vida en la que es cercano al emperador Fernando III ¿no? que en la guerra de los 30 años pues abogaba por una paz no sé se están matando aquí mis súbditos contra un acuerdo con los protestantes que terminarían la paz de Westfalia y Caramuel es un religioso y está apoyando escribe un tratado sobre la paz de Westfalia ¿no? por lo que se aleja un poco de su su jefe bueno del papa Alejandro VII o sea por eso hubo como una campaña de descrédito contra él bueno él compone este tratado este laberinto en esa época ¿no? donde está un poco alejado de la posición de guerra del papa Alejandro VII y más cercano a la posición de paz de Fernando III me parece que con este laberinto él busca también emblematizar la guerra contra reformista diciendo hay una ciencia también contra reformista y no solo hay un arte contra reformista y evidentemente el emblema de esa nueva ciencia contra reformista pues es su propia astronomía rectilínea ¿no? ya está media caduca la ciencia astronómica de la católica ¿no? no lo dice así evidentemente ¿no? es necesario así como en el arte una nueva arquitectura contra reformista una nueva pintura contra reformista y ¿por qué no? también una nueva ciencia contra reformista es decir hay un carácter político ¿no? ahí también en este en este poema ¿no? tan es así que trata de reformar también el el calendario este para adaptarlo al meridiano de Praga y no porque estaba adaptado al meridiano de Roma ¿no? entonces hay como intereses políticos ahí contra reformistas trata de conciliar ambas posiciones pero se inclina al a la posición de paz de Fernando III ¿no? entonces sí este hay está atravesado también por muchos elementos políticos y por su época bastante política en Praga y en Viena cercano al al emperador gracias Ani había levantado la mano también Paula ¿quieres intervenir ahora? Sí antes de que se me vaya la idea que planteaba Marisol sobre si las aleluyas podían ser este las abuelitas de lo que sucede ahora en las redes si no es muy interesante creo que ya hay estudios de qué tanto se lee y qué tanto se escribe en las redes ¿no? desde los twitters a los tuiteos de los memes ¿no? toda esta creación que se da y sería súper interesante mientras retomaba el tema y escribía sí se me vino la idea a la cabeza y dije no, no voy a llegar en 20 minutos a explicar todo ese mundo pero sí ¿no? este es ahí como este contacto que tanto lo da digamos la técnica que en algún momento revolucionó la aleluya y que ahora pues en internet revoluciona todo lo que escribimos y hacemos con la imagen ¿no? entonces sí puede puede suceder ¿no? puede suceder que las aleluyas puedan ser abuelitas este de toda esta producción de las redes hay por ahí otra pregunta aprovechando creo que dice me preguntan que cómo aprendían el oficio de los grabadores bueno pues ahí hay nada más recordar que en un inicio fueron los gremios o sea el maestro grabador le enseñaba a un aprendiz y el aprendiz se hacía maestro y así se hacía un gremio se formaba un grupo de grabadores y afianzaba ¿no? pero después pues vinieron las academias este la academia de San Carlos en México y ahí se enseñaba grabado aunque es grabado en una relación más cercana con lo oculto ¿no? y quizá lo que funcionaba todavía para este tipo de imágenes era pues los talleres ¿no? el taller hubo taller de grabado con posada con manilla o sea ellos tenían sus talleres así como ahora tienen talleres los grabadores en Oaxaca por poner un ejemplo pues también no era este arte que ahora conocemos pero si se daba así ¿no? como del aprendiz del maestro al aprendiz y posteriormente pues en el 19 con las academias gracias muy bien Dani bajó la mano no sé si quiere decir su pregunta sí ya buenas tardes a todos como buenas tardes bueno mi pregunta profa buenas tardes mi pregunta no mi pregunta pero por ejemplo las aleluyas a mí me remontan más que nada como a esta esencia del cómic pero también como a estos carteles también de propaganda que se empezaban a poner en las paredes para un proyecto un poco más tal vez político pero para alzar la voz del pueblo siento que va más allá hacia esta parte de ilustración como un cómic porque en lo que nos estaba presentando cada cuadrito lleva un número 1, 2, 15, 16, 17, 18 entonces también lleva una línea muy marcada hacia lo que es el cómic ahora en este sentido entonces vaya el cómic ¿por quién es este también este consumido y si nos vamos a esas dos temporalidades siento que tienen mucho mucho en común el cómic de ahora o el cómic de los 60 y en este caso las aleluyas que van también para un pueblo sí para las clases bajas en ese sentido fue a mí lo que me que me llamó más la atención ¿no? nada más era eso muchas gracias Alba no sé si pueda contestar adelante Paola gracias Fanny sobre el contacto o si la aleluya fue el antecedente del cómic por ahí hay unos pues Ríos que es uno de los caricaturistas también muy conocidos Ríos él tiene un libro que se llama La vida en cuadritos que justo hace como la historia o los antecedentes de la historieta y del cómic y ahí sí menciona las aleluyas como parte de esto y aunque dice ya conociendo a Ríos pues lo que decía era que los gringos se habían equiparado al origen del cómic y pues esto no era cierto entonces empieza a buscar sus antecedentes y encuentra pues también las aleluyas y como pues yo les he dicho las aleluyas acá y en China bueno en China no sé pero sí hubo pues muchos ejemplos en varias partes del mundo entonces sí sí tiene esta relación con el cómic en cuanto a su recepción sí lo que pasa es que su origen pudo haber estado como en estos estratos populares pero después se popularizó entonces llega a otros sectores y ahí pues está también de por medio pues todo esto de los medios masivos de comunicación y todo lo que hace y revoluciona y pues sí llega el cómic ahora a ser pues este producto editorial que conocemos ¿no? no no conozco los ejemplos que me dices ahorita no se me vienen a la mente como como cuál es en su carácter político de lo que mencionas pero con gusto en otra charla podemos o escríbeme Fanny por ahí tienen mi correo y bueno uno de ellos por ejemplo perdón que la interrumpa uno de ellos político más contemporáneo y que todo el mundo conoce podría ser Mafalda ¿no? en un tema en un tema político este perdón no te preocupes si totalmente ¿no? tiene esa relación con Mafalda si o sea este acuérdense que que tampoco nada surge de la nada todo tiene su todos tienen sus parientes cercanos y si la aleluya ahí está ayudó a desarrollar esos géneros literarios ¿no? Muy bien gracias Paula y Scott que amiga tiene la palabra hola buenas tardes a todos antes que nada este muchas gracias por las dos conferencias a mí me llamó la atención bueno desde hace un ratito quería hablar pero bueno primero encontré que aunque los las dos temáticas son completamente diferentes y su intención es otra ambos necesitan un exégeta o un intérprete de esa realidad sobre todo en la en la formación por ejemplo de las primeras aleluyas para un público analfabeto ¿no? y también o sea aunque era para un público especializado los laberintos necesitaban de un exégeta o un manual de exégesis para para establecer la forma correcta de vislumbrar sus acertijos sus enredos y esta construcción pues exagerada ¿no? yo creo que ahí es donde a partir de lo que mencionaste Alba sobre el azar es donde se interviene porque el exégeta es el en el caso de los laberintos puede ser la función del azar pues ¿no? Al final de cuentas si se equivocas en alguna de las de las combinaciones porque vamos las combinaciones de laberintos están hechas precisamente de forma matemática para evitar el azar ¿no? y el único que podría intervenir en ese azar pues es lo humano ¿no? al contrario de de las aleluyas y que a la vez yo siento que las aleluyas no pueden ser como los memes en el sentido de que y que tal vez estén más cerca de los laberintos porque trataban de explicar algo trataban de explicar una realidad trataban de digamos que el laberinto como tal como figura como forma visual era una forma de mostrar aquella multiplicidad de combinaciones o de versos ¿no? que serían imposibles de leer si se tuvieran escritos ¿no? por la temporalidad y del otro lado o sea creo que es la última imagen que pone sobre el Quijote que está explicado en en unas cuantas láminas pues ¿no? al final de cuentas también hay un proceso de condensación del Quijote pues ¿no? y de interpretación por supuesto pero era una forma de que ciertas obras o ciertas temáticas llegaran al público y creo que en eso se diferencia y también para mí está como dijo Fanny más cerca de del carácter explicativo de los cómics ¿no? sobre todo de estos cómics o novela gráfica podría decir ¿no? que ahora ya está es tan popular y bueno pues ese es mi comentario y muchas gracias a los dos en serio muy interesante cada uno en su contexto ¿puedo tomar la palabra Alba? muchas gracias me parece el concuerdo concuerdo con con tu comentario me gustaría profundizar un poquito señalar algunas pequeñas cosas sobre el azar que recuerdas y también traía colación Alba y creo que tal vez uno lo piensa en la tradición textual literaria con el Ulipó ¿no? esta poesía visual azarosa de combinaciones también ¿no? donde se hacía o se reclamaban ellos ¿no? en el siglo XX las vanguardias en la creación poética más por el azar ¿no? en cambio en el caso de Caramuel digamos que el azar no es un azar desnudo como lo pretendía el Ulipó ¿no? en la creación poética sino es un azar más bien cuantificable vestido cerrado ¿no? está más cerca en ese sentido de la probabilidad ¿no? de la cuantificación ¿no? hay una palabra este sí bueno se sirve mucho de la palabra francesa chance ¿no? la oportunidad ¿no? la oportunidad cuantificable de perder o ganar una partida porque dice Caramuel por ejemplo ya no en el campo poético sino en el campo de la teoría de juegos pues es importante saber sobre probabilidad porque si uno se pone a jugar las cartas pues hasta puede perder su alma ¿no? como diría también Pascal ¿no? entonces ese azar está más bien más cerca del chance de la probabilidad que del azar puramente desnudo del que se reclama con razón o sin razón el ulipo ¿no? gracias ahora no sé si tendrás algún comentario para el squad muchas gracias sí yo también coincido con Ricardo y con squad la verdad es que es un comentario muy muy bello y que da atención justo a a esta a este personaje o a este interventor exéjate a que has llamado y que sí sin duda para las aleluyas este intérprete pues era que cantaba y vendía ¿no? o recitaba los versos que componían la aleluya y que pues a veces como todo como todo sucede en la literatura en la poesía muy seguramente existía estrofas de su ronco pecho que ni siquiera venía en la propia este hoja ¿no? entonces creo que es muy bonita esta relación que has encontrado es justo ¿no? y sobre su comunión con el con el cómic puedo decir que hay aleluyas fíjate que pues sí son de principios del siglo XX en donde encontramos estas referencias visuales compositivas de lo que el cómic va a utilizar ¿no? por ejemplo los globitos estos que comenzaban en el cómic pues los ocupa la aleluya y ya ¿no? y pues están ahí entonces este sí sí como mencionaba o sea hay hay mucho de dónde cortar y poco también investigado acerca de estos viejos muchas gracias muchas gracias sí pues bien gracias a ustedes agradecemos nuevamente al doctor Ricardo Pérez Martínez a la doctora Paola Rosio Lázaro por su presencia y sus ponencias y su esfuerzo de sintetizar pues su labor los esperamos en la próxima sesión está puesto ya el enlace para la lista de asistencia el 19 de octubre les agradecemos también a los ponentes que nos acompañan la próxima sesión será el 16 de noviembre es sobre ilustración y escritura de narrativa oral en lenguas indígenas estarán con nosotros Ruth Acosta Raquel Acosta y Eleuterio Zagat García para tratar el tema muy bien buenas noches a todos hasta pronto buenas noches chao muy buenas noches hasta luego gracias buenas noches buenas noches buenas noches adiós chao CC por Antarctica Films Argentina